hola mis amigos espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad les voy a mostrar parte de mis plantas que tengo en mi jardín y parte de mis plantas que tengo en mi patio para que ustedes vean cómo están las reproducciones que he hecho y los cuidados el mantenimiento que he presentado en mi canal en la próxima oportunidad bueno porque va a haber una próxima oportunidad les voy a mostrar la segunda parte los invito a que vean el vídeo miren este es parte de mi jardín aquí tengo las lantanas amarillas estas lantanas siempre pasan florecidas son muy hermosas también lo combine con césped y esto es las turneras turneras o campanas amarillas que florecen solo en la mañana ya al mediodía ellas se cierran en vídeos anteriores he dado mantenimientos miren comencemos por esta que está acá este es el zingonio zingonio blanco este es el tronco de brasil este hice reproducción en mi canal pueden chequearlo este es el cindapsus variegado por aquí tenemos la sandriana o luci bambú esto que está aquí es una dulcamara dulcamara este de aquí son calanchoes este es una dulcamara calanchoes calanchoes y la que está acá es una dulcamara todo esto lo que tengo aquí en la pared es son zingonios zingonios por acá tenemos miren aquí está el zingonio como se ve se ha pegado a la pared la que está acá es una chiflera miren este es un arbusto muy bonito que es muy colorido aquí sus hojas es el atractivo de esta planta y acá está otra chiflera este de aquí esta es una ruelia de aquí son unos papyrus estas tres que tengo acá son orquídeas de tierra lila estas que tengo aquí orquídeas miren por aquí esta es otra roelia roelias normales estas son parte de mis plantas que he hecho reproducción como les indicaba en mi canal aquí está otra roelia miren estas tienen puros botoncitos ya van a salir más flores voy a colocarlas acá estas son antes de continuar con el recorrido cuéntame de qué país me estás viendo yo soy de ecuador manito arriba de qué país me ven ustedes esta es la hierba luisa toda esta fila que tengo acá son lantanas lantanas amarillas rosadas la que está ya es blanco y amarillo esto que tengo aquí es una turnera o campana amarilla solo abre hasta el mediodía ya en la tarde ya se cierra esto lo he puesto en mi jardín en la parte de adelante ya mismo lo pueden apreciar esta de aquí es una peregrina pero es una peregrina especial le hice reproducción de un tallito solo de un tallito y miren cómo está ahora aquí tengo dos tipos de roeos el roeo morado y el roeo variegado por acá tengo una ginger bueno acá tengo unas rostratas pero todavía recién la sembré son rostratas son plantas colgantes a ver esta parte no la he enseñado miren por dónde está el zingonio acá también tengo más zingonio zingonio verde esto es aglonema más aglonema es aquí está spatifilium variegado miren aquí tengo dos cuatro spatifilium variegado por acá es tronco de brasil o masengiana no sé cómo le llaman en su país por acá está otro zingonio más tronco de brasil estos son los dos centavitos que hice reproducción también como les indicaba en videos anteriores tengo que comprar en macetas colgantes para colocarlos en unas macetas eso se los enseñaré en un próximo video el roeo que también está en una jardinera pero ya está muy grande entonces tengo que cortarlo y hacer reproducción por aquí está otra sandriano luke bambú es una combinación de helechos colgantes con lazo de amor es una planta colgante este es un clorofito o mala madre se le llama así por los hijos que bota aquí tenemos la planta perrito aquí está otro clorofito sanderiana el lazo de amor que lo corte en videos anteriores miren cómo está miren cómo está de bonito y aquí están las siete plantitas estos son los hijos que saqué se acuerdan siete plantitas miren cómo están de bonitos si ven ensueños aquí están los ensueños rosados ensueños rosados una combinación que hice ensueños rosados y este también hice reproducción y está ahí otro cingoño que lo hice lo puse ahí para que se pegue a la pared y ahí están parte de mis plantas si ven por aquí qué más tenemos por aquí las samioculcas miren las samioculcas que también las sembré de una sola hojita las sembré miren cómo están miren miren de bonitas por acá hay más esta es la sandriana que corté y ya están aquí brotando sí a mí no me gustan las sandrianas tan grandes por eso las corto y ahí vuelven a brotar aquí así esta es una obra de la justicia más samioculcas esta de aquí es un liriope y nuestros camarón amarillo camarón rojo camarón aquí más camarones camarones nuestra difenbachia hermosa y el rush por aquí tengo una veranera aquí tiene combinación esta es rosada también tiene rojo miren miren a esta veranera le cayó cochinilla pero yo le apliqué el insecticida casero que también lo tengo en mi canal y que sé que está afectando a muchas plantitas y se los voy a dejar en el primer comentario para que ustedes lo vean por acá tengo albahaca y mi orégano ya lo tuve que podar porque está muy grande miren cómo está entonces ya pude todo esto por acá este es orégano y orégano variegado este es el árbol tabebuya tabebuya pálida tabebuya rosado bueno amigos esto ha sido todo el recorrido que he hecho por mi jardín espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir este vídeo en sus redes sociales hasta la próxima y me dejen en los comentarios qué otro vídeo les gustaría ver y